Un delincuente que se hizo pasar como usuario de taxi atracó al conductor del servicio público en el que se movilizaba, lo despojó de sus pertenencias y del automotor. Este último fue rescatado en una rápida y oportuna reacción de las autoridades. Las autoridades recuperaron un taxi que fue hurtado frente a la urbanización El Cerrito, en Valledupar, por un delincuente que iba como pasajero en el mismo vehículo. El ladrón que tomó el servicio como si fuera un usuario aprovechó la soledad del sector para desenfundar un arma y bajo amenazas de despojar al conductor de sus pertenencias y del automóvil de transporte público. Se trata de un vehículo Hyundai de placas UWS 437 afiliado a una empresa de taxis en esta capital, en el que escapó el delincuente dejando en la avenida La Popa al conductor que dio aviso a la policía. La policía informó que se inició un operativo recuperando el automotor que no alcanzó a ser sacado de la ciudad. Para recuperar el automóvil, las autoridades alertaron a los taxistas de todas las empresas para estar atentos sobre la ubicación del mismo. Al parecer, este no es el primer caso de hurto de taxis bajo la misma modalidad en esta ciudad. Conductores indicaron que hace unos 15 días otro vehículo de servicio público fue robado, también por un delincuente que iba como pasajero. Las autoridades evalúan si se trata del mismo delincuente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.